Estamos a horas de la salida del Rocío y queremos saber la última hora de la hermandad. Vamos a recordar cosas muy breves y muy rápidas que sabemos que el hermano mayor está súper ocupado y no es plan de entretenerle mucho, pero sí que, bueno, hay mucha gente que nos pregunta, que nos llama, que nos manda WhatsApp, bueno, qué horario, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, vamos por parte. Antonio Lázaro, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, antes que nada, ¿cuántos romeros más o menos, más o menos, eh? Podemos salir. Yo, verás, porque este año la lista la has hecho entre Paquito y mi hijo Antonio Luis. Sí. Y dije, papá, más de 200 van. Anda, más de 200, muy bien. ¿Y vehículos? Vehículos, si te digo, te voy a engañar, Juan Carlos, pero va sobre unos 40 por ahí. Vale, vale, sobre 40, estupendo. Sí. Vamos con los horarios. Misa de Romero, mañana a las 8 de la parroquia, ¿verdad? A las 8 de la mañana en la parroquia. Eso es. Les pediría de aquí, hombre, que empezar la eucaristía por la mañana, pues, por lo menos debían de preocuparse la gente, menos lo de los remorques y eso, porque tienen que circular para la lagunilla. Claro. Y todos los personajes, y vamos, que no nos pasa ningún año. Gracias a Dios, hasta ahora mismo, porque es una, las eucaristías y eso, yo siempre lo digo, que Rocío, tenemos 10 días de preparar, 10 días de vivir, Rocío, pero en todo ello tenemos unas 5 o 6 horas de culto. Y eso les pediría a todos los romeros que la vivieran, porque el Rocío es la fe, ¿me entiendes? Sí, exactamente, exactamente, dí que sí. Y después de la misa, la salida, recorrer las calles de Chiviona brevemente, ¿no?, hasta llegar a la lagunilla, ¿no? Hasta llegar a la lagunilla, exactamente. Y una vez que esto, porque a la 1 tenemos el embarque, Juan Carlos, y a las 12 nos queremos quitar la tradición de esta gente que nos acompaña hasta la fiesta y eso, de rezar la gelu en Bar de Conejos. Sí, donde siempre, ¿no, Antonio? ¿Allí en la playa? Ahí en la playa, hombre, que hay gente siempre que nos acompaña bien porque nos pertenece, bien porque quieren vivir un momento de rocío y entonces nos queremos quitar el aje de hueso. Una vez que recemos el aje de hueso y vamos a coger para, porque tenemos el embarque, como te he dicho, a la 1 porque va a ser, según Cristóbal, va a ser un embarque este año rápido porque son mareas con un constituyente de unos 38 o 40 grados. Entonces, no tiene que ir lejos. El embarque desembarca rápido, me entiende la gente. Ya, ya, ya. Oye, me han dicho que al final, bueno, me han dicho, hemos leído por ahí, ¿no?, que Diputación va a subvencionar las barcazas de Cristóbal para los peregrinos que van en esas, que iban tradicionalmente en esas de la Marina, ¿no? Van a ir gratis, ¿no? Para una semana, eso fue el martes pasado. Yo estuve en la subdelegación del gobierno y entonces salió eso, pero vamos, el que quiera donarlo porque le haya cobrado 5 euros ya y los quiera donar para la hermandad, le va a venir muy bien la hermandad para sus flores y para embellecerle un poquito la carreta y ayudar a la hermandad. Estupendo, pues es una buena forma, claro que sí. Con 5 euros que no es poco de matada, Nina. Aunque yo, como hermano mayor, pediría para eso. No pido para mí, es bien cosa de Dios. Yo lo sé, yo lo sé. Lo pido para que, hombre, que lo haya pagado y que luego recogerlo, pues se la recogerá. No lo invitan en el camino, eh. Con Cuba te vale más de 5 euros. Ni que sí. Oye, una vez que pasemos el Ángel Luz de las 12 en Montijo, seguimos para las piletas para estar allí a la una, como tú has dicho. La organización es rápida allí en las piletas porque ya una vez que se llega allí, se va poniendo el sin pecado delante y, como siempre, claro, y detrás, pues todo. Sí, ya vamos acompañados por la Policía Local de San Lugo de Barraneta, no se va a dar adentro. ¿Entiendes? Perfecto. Una vez que... Poner los distintivos bien visibles porque después ya entra el organismo, la Policía Nacional, la Guardia Civil, como haya cualquier cosa que no vaya en condiciones, se retiene y tiene mucha guasa que parte a la comitiva porque del tirón va a entrar a otro mandato, ¿no? Por último, creo que nos queda decir que una vez que atravesemos, ya en la otra orilla hay un rengue y de seguida, pues, camino de Marismilla, ¿no? En el momento que pase el último, que va a ser tras toda la basura, más o menos que vaya el último, pues ya entraremos nosotros para dentro, porque este año tenemos que llegar a Marismilla para almorzar y eso, ¿me entiendes? Entonces, yo también te diría que cuando llegamos a Bajo Vía, que una vez que pasa ya el último control, que se fueran bajando la gente de los coches y eso, porque no pueden ir montados adentro de los coches y nos acercamos en el momento de despedirnos de la patrona de los marineros, la Virgen del Carmen, que nos espera también allí, ¿me entiendes? Bajo Vía. Ah, claro. Se besan las tardes y la verdad que con nuestro fin de caos se despiden dándolos IVA de correspondiente y nada, o sea, entramos en el embarque para hacia Doñana, hacia el camino del almite de Sofía. Eso es. Está preciosa la Virgen. Sí, ¿no? Yo he estado dos días, hasta un día para ir a instalar los terrenos el sábado y allá para llevar las cosas mías porque, bueno, de la reunión mía. Porque aquí estoy también liado y, ¿cómo digo qué? Hasta que todavía me quedan cosas por aceite y no puedo irme para Rocío y dejar los clientes desaviados, ¿me entiendes? Que estoy liado en el trabajo. Yo lo sé, lo sé, lo sé que estás muy liado y sé que, bueno, a pesar de tu reunión que la tienes que llevar para adelante, a pesar de todo lo que conlleva el atender a gente como los medios, como a las personas particulares, a las reuniones, tienes que preparar lo tuyo, atender también a las instrucciones del parque, en fin, que no está pagado este trabajo con nada, ¿eh, Antonio? Y aunque tú, a ti te atienden en todas partes porque tienes mucha experiencia, sabes mucho de esto y te abren las puertas por todas partes, pues la verdad es que es un lujo contar con un hermano mayor como tú y eso lo tenemos que reconocer todos y esperemos que no te aburra, pero claro, estas cosas van mermando también. Ah, hace falta darle paso a la juventud, Juan Carlos, aunque esté uno por detrás, pero hace falta yo. Este año he dejado caer mucho en mi Antonio Luis, Paquito, tengo una junta, como bien dije, la única que... Bueno, vamos, soy yo el hermano mayor y Rosario, pero ante la junta que vemos dos o trece, la mayoría son jóvenes, ¿me entiendes? Y para mí es un halago de que la juventud esté y le esté gustando, como el carretero de este año, el secretario, la mujer, que son gente comprendida de treinta años casi para atrás, con muchas ganas de seguir el tema de Rocío. Y este hombre está ahí y se está sembrando, porque yo muchas veces te digo, ¿será posible que entre estos niños, todas las juventud que he llevado el chiquillo, la hermandad, las he llevado yo los padres de solteros a todos? Estos los he visto yo a la vera mía, José Manuel, a toda esta gente, los dos. Las ha llevado de novio con su pareja, tú hay, y eso. Y hoy los veo, que llevan los hijos, que le están enseñando, no será muy malo Rocío. Además es un signo grande, no es Rocío, es Pentecostés, es un signo grande en la Iglesia. Sí, señor. La ascensión que ayer se producía, el día de la ascensión, y ya pues evidentemente ahí nos encaminamos hacia ver a la Virgen, que por cierto, tengo que decir que Arango nos ha comunicado esta mañana que ya están completos los dos autobuses que van a ir a la presentación del día 17 viernes. Muy bien, llevan la chapa un ratito muy agradable. Le he montado una carpa allí para que, solamente para el personal que deba Arango a dinero. Porque la hermandad, hombre, por eso ha dicho Andy también, de los cinco euros, porque colaboramos con Arango en la participación y no nos lo va a poner a comer las criaturas, ni mucho más ni mucho menos, porque va en un autobús y entonces le hemos puesto allí una carpa, ya la verá, que le va a sobrar. Hay las instalaciones, son más chicas que otros años, pero que caben ellos perfectamente. Bueno, pues nosotros estaremos por allí el viernes dando en directo, como siempre, ese momento que se nos ponen los vellos de punta a todos cuando llega el sin pecado con su carreta ahí delante de la Virgen y se escuchan esos vivas y la hermandad matriz de Almonte anunciando a Chipiona, todo eso lo viviremos en directo. Y por supuesto que iremos contando todo lo que va pasando martes, miércoles y jueves aquí en la radio, en ese camino que vamos a hacer. Antonio, me queda una última cosa, nada más que saber, hemos dicho que el almuerzo del primer día, que prácticamente ni se almuerza porque se va picoteando, pero la parada primera es en Marismilla y allí dormimos también, ¿o no? En Marismilla, en Marismilla, allí tardaremos, almorzaremos, vamos, echaremos un rengue que se corre aquí del almuerzo y sobre la… Como va como una hermandad de por delante de nosotros ya, Juan Carlos, cuando carga me parece que San Fernando se va por delante de eso. Ay, se nos ha cortado la comunicación con Antonio. ¿Antonio nos escuchas? No. Sí, sí, a ti me escucho perfectamente. Ahora, ahora, perfecto, que se había cortado. Que digo que entonces después, ¿dónde se duerme? Ahora se ha cortado, se ha cortado. Que ya nos vamos, camino de las arenas, pa' ver tu cara morena y estar contigo un año más. Con la primavera, a mí me entra la alegría, te levanto cada día con cara de felicidad. Que ya nos vamos, camino de las arenas, pa' ver tu cara morena y estar contigo un año más. Con la primavera, a mí me entra la alegría, te levanto cada día con cara de felicidad. Bueno, hemos recuperado la comunicación con Antonio. Antonio, lo único que nos queda para saber, ¿dónde se duerme? Primer día. En la casa Cerro Trigo. La primera noche es la casa Cerro Trigo. La segunda noche... Palacio. El segundo día comemos las lindes y dormimos en Palacio. Y de Palacio ya tenemos hasta las siete y media, las ocho, que llegaremos a nosotros a la acampada de Rocío. Perfecto, perfecto. Bueno, pues nada más, no te entretengo más que ya hemos estado bastante tiempo robando. Aprovechar por hacer todo aquel romero que vas a hacer y aprovecharlo de que hago hincapié en las toallitas, que esto no se dejaste y que, por favor, que estamos atravesando el corazón de Doñana y tenemos que velar por este camino, por este parque nacional que tenemos los andaluces. Y hay que velar por qué es de nosotros, ¿me entiendes? Y eso, yo hago hincapié de la basura, de los fuegos, gastar cuidado de los fumadores, todo eso porque el parque tiene costos de año y puede arreglar cualquier cosa, eso es un peligro para ver mucha precaución en esas cosas que estoy diciendo porque están haciendo mucho hincapié el parque, el 112 y todo. Y aquella persona que tenga una alergia o tenga algo y lo quiere comunicar en el puesto avanzado de bajo vía, que lo digan porque a lo mejor hay médicos que lo puedan aconsejar o que tiene un medicamento o algo que esté tomando. Estupendo, estupendo. Pues nada, muchas gracias Antonio. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Buenas tardes. Gracias por todo. Gracias.